Quiero felicitar a la iniciativa y el emprendimiento de generar este movimiento de una nueva liga que le dé actividad deportiva a un montón de personas que realmente es fundamental que se mantengan de alguna manera organizados a nivel del fútbol. Y esta iniciativa realmente no solamente nos parece importante a nivel de lo que es el fomento del fútbol y de actividad física, sino que aspiramos a que genere una sinergia y un ida y vuelta entre lo que son los diferentes estamentos del fútbol, no solo el fútbol que se hace a nivel federado o a nivel del fútbol femenino, y ahora sumamos otro estamento como es el fútbol máster o fútbol senior. Así que muy contento y saludar y estamos a las órdenes para todo el apoyo que esté a nuestro alcance. Cuentan con la liga para lo que precisen, esta también es su casa, es la casa del fútbol, más allá de cuál sea el área del fútbol que corresponda. Así que estamos para lo que precisen a nivel logístico, a nivel organizativo, a nivel de respaldo y bueno, esperemos que esto sea, como les decía recién, un ida y vuelta que potencie a toda la comunidad futbolera en su conjunto. Bueno, le va a tocar la palabra al secretario, así después cierro. Bueno, buenas noches para todos. La verdad que no me llamo que va a venir tanta gente, pero bueno. Antes que nada, es un deseo que no solo creo que todo yo, sino que tenemos todo. Y es el darnos cuenta de repente o pensar de que hoy, 13 de marzo del 19, capaz que por ahí estamos haciendo historia. Por allá dentro de 20, 30 años, van a decir, sí, mira, estos muchachos fueron los que, mismo usted, nosotros, fueron los que dieron comienzo a la liga, que la que hoy, ojalá, tenga, no sé, está, Dios cancha y todo eso. Pero como todas las cosas aquí en un principio, había que animarse a dar el primer paso. Y bueno, estamos en esa misión, serán pasos cortos, pasos largos, tropezaremos mil veces, pero como toda cosa nueva, eso es inevitable. Y agradecemos a los cuadros que nos han acompañado, que hoy por hoy son ocho, que no es poco. Tenemos tres localidades diferentes, que es mucho menos poco aún, con lo que sabemos el sacrificio de que es viajar, tener esos gastos extras que a veces es robarle el tiempo a la familia para darse un gusto. Y bueno, agradecidos a todos ustedes, muchachos, y la verdad que esperemos que sigamos así en comunión, todos juntos, y nos vamos a equivocar, nos vamos a equivocar un montón. Y que sepan de repente aguantarlos, comprendernos los errores que podamos tener. Así que, muchísimas gracias a todos. Bueno, ahora las palabras del presidente Camejo de la Liga de Cazupaya, que también ya que vino en representación del pueblo y también en Estrella América. Bueno, buenas noches. Yo como presidente de la Liga de Fútbol, apoyo a las órdenes en lo que precisen, desde ya, y apoyando a los muchachos que inauguraron esto, que salió de golpe, que me enteré hoy, y bueno, vine acá a dar el apoyo a los que necesiten. Bueno, ahora me toca a mí, y yo de pocas palabras también, es complicado. Bueno, saludar a todos los presentes de las ocho instituciones. Los que estamos acá adelante somos más o menos los que vamos a integrar el tema de la comisión para trabajar. Y también vamos a precisar de ustedes para eso. Y decirle que esto es un anhelo de hace dos años, o menos, Juan. Sí. Dos años que venimos ahí, y tratando también con Víctor, Carlin, también que anda por ahí. Y entonces, agradecer a todos los cuadros que se presentaron. Y bueno, de aquí en adelante nosotros vamos a estar siempre escuchando todo lo que sea productivo, y para que esto salga adelante. Y lo principal del campeonato, que creo que todo lo que deseamos, que salga tranquilo, lindo, para divertirse, y también esto que genera el espacio que me parece que nos merecemos, y estábamos necesitando también. Y está, y ahora quería presentar más o menos los cuadros que integran. Tenemos a Estrella América de Cazupá, va a estar Mundial, también de acá de Florida. El grupo Senior Master, el Municipal, después tenemos al grupo Senior Mendocino, tenemos también al Deportivo Sarandí, y el Español, y Club Atlético Quilmen Master. Esos van a ser los ocho que nos van a acompañar en este 2019, para el primer campeonato, integración Master Florida. Preparación, con esos ocho cuadros, donde se van a fraccionar en dos series. Y capaz que daríamos paso, más o menos, a armar el tema de la serie, donde las cabezas de serie van a ser la Estrella América de Cazupá y Deportivo Sarandí. Vamos a dar comienzo a eso, y aclarar que Cazupá vendría a comenzar con el partido de ellos, pendiente va a quedar para el 23, o sea, que se vaya a cruzar con Estrella América. Vamos a esperar una semana, porque es el último cuadro que se integró, y como lo hablamos entre todos, vamos a dar el paso de ese, que se armen bien, en todo el tema logístico y todo lo que tiene que ver con el cuadro, y más o menos por ahí viene la mano. No sé si alguna otra cosita, alguna que quiera, una palabra. La comisión, capaz de nombrarla, va a estar a la cabeza voy a estar yo, Marcelo Bayro, de vicepresidente va a estar Fabiana Aguilera, que se encuentra por acá, secretario va a ser Gualberto García, y el pro secretario a mi izquierda, don Juan Laudicio, tesorero Richard Gallinal, pro tesorero Carlos Rotella, y después en el tema de comisión de pena y neutrales, va a estar Gualberto García de vuelta, encabezando ahí con la plantilla, Edgardo Ferreira, después lo va a seguir Santos Cuadro y Ademar López, Capucha, eso van a ser los de la comisión de pena y neutrales también, que no van a dar una mano. Y después coordinando, como ya lo hablamos, con el tema de la liga, la liga de primera acá de Florida, y bueno, vamos a dar paso a armar el fístula. Ah, sí, también el tema, la terna de los jueces que van a estar dirigiendo este campeonato, va a ser Carlos Gotaysa, Carlos Sosa, Ricardo Santos, Damián Méndez, que se encuentra por ahí, también, Julio Fontoura, Héctor Rodríguez, Cono Castillo y Juan Soria, si no me equivoco, eh, anda por ahí, y Juan Rodríguez, este, más o menos por ahí va a ser el tema de la terna. Agradecer a la gente que va a apoyar con el tema de canchas, tema de económico también, la gente que pone sponsor y todo el tema de económico, y bueno, para dar así, para empezar a hacer rodar la pelota que tanto nos gusta.